José Ángel, muy buenas tardes para informarte que este día en la quinta región militar se realizó la entrega de distinciones de desempeño a diestramiento y operaciones a 59 elementos de tropa y también a diversos directivos de esta región militar conformada por los estados del occidente de México. Ahí el general Felipe Gurrola Ramírez, quien es el comandante de esta quinta región militar, es de conocer que este día justamente están arribando al área metropolitana de Guadalajara 400 efectivos provenientes de Tehuacán, Puebla. Estos efectivos llegan aquí a la ciudad justamente en una decisión conjunta, una decisión tomada por supuesto por el gobierno federal, a petición también del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en las reuniones de seguridad que tienen justamente entre el gobierno federal y el gobierno local para tomar acciones justamente que vayan en resultados de que pues vayan a la baja también los delitos, sobre todo en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Escuchemos las palabras del general Felipe Gurrola, comandante de la quinta región militar. También les comento que el día de hoy arribó aquí a la jurisdicción personal del regimiento, 24 regimientos vienen de Tehuacán, Puebla, son 400 elementos que vienen aparte de los efectivos que tenemos aquí a reforzar la seguridad en el área de la zona metropolitana de Guadalajara. Ya las áreas específicas y las acciones que van ellos a desarrollar no fueron reveladas a detalle, simplemente lo que dijo el general Felipe Gurrola es que sobre todo atenderán también el tema de las áreas de la periferia, de la área metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y toda la Zapopan también, donde se han registrado delitos. En lo que comentó Felipe Gurrola, señaló también que no descuidan el resto del estado. Comentó que van a reforzar también, o lo están haciendo ya, en la región Altos Norte con sede en Lagos de Moreno. De este tema, el comandante de la quinta región militar dijo lo siguiente. No descuidamos tampoco un área que nos es muy importante porque también se ha elevado de hace tiempo los sede de violencia, es en los Altos, por ahí por Lagos de Moreno, por ahí tenemos, pues ya terminamos de construir un cuartel, y ahí llegó personal también de la Guardia Nacional para desplegar en esa área, y vamos a reforzar también con personal de la quinta zona militar. Comentó que también con la llegada de quien va a dirigir la policía metropolitana, son acciones que ya sumadas, espera que den resultados justamente para que el área metropolitana de Guadalajara y las diversas regiones del estado de Jalisco tengan una situación de mayor tranquilidad, sobre todo por el índice de delitos que se ha presentado en el específico del caso de la capital jalisciense. Además señaló el comandante de la quinta región militar que el ejército mexicano está también en disposición de que se, además de la Guardia Militar, reforzar cualquier acción que sea justamente solicitada por el gobierno de Jalisco y por el gobierno federal. Es la información que tengo. Nacho, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hemos preguntado a usted si los apoyos gubernamentales en útiles y uniformes